Las figuras públicas, pues tenemos derecho a tener nuestra vida privada, ¿no? Tengo muchos proyectos, Cristina quiere hacer muchísimas cosas. ¿Cuánto se obtuvo? ¿A qué cuenta fue? ¿Y en qué se gastó? Esa enorme riqueza para transportarla hacia España. Me gusta sentirme segura, que me den seguridad, que me den apoyo. No nos queda ninguna duda, la actriz de La Noriega fue, es y será una de las más bellas de la televisión de la década de los 90. A través de medios de comunicación se dio a conocer que ella tiene un muy importante, pero sobre todo millonario negocio, al momento de rehacer su vida en Miami, Estados Unidos. Todo esto gracias al supuesto hijo que tuvo con el expresidente Salinas de Gortari, quien al parecer siempre estuvo pendiente de ellos y nunca los dejó desamparados. Este negocio representa miles y miles y millones de dólares que le permiten a la actriz y a su hijo vivir extremadamente cómodos en el país vecino, pues además de hacer construcciones impresionantes con un valor multimillonario, el negocio es entre Adela y su hijo, por lo que todo el dinero se queda en la familia. Muchas personas aseguran que por esta razón, Adela Noriega no tiene ni la menor intención de regresar a México a participar en alguna telenovela, pues aunque sí le pagarían muy buen dinero, no se puede comparar con el multimillonario negocio que tiene en los Estados Unidos. Después de todo el escándalo que se generó con Adela Noriega y el expresidente, supuestamente mandaron a Adela a vivir a los Estados Unidos. Ella definitivamente no podía vivir en México, así que aceptó la condición de que si se iba a los Estados Unidos, ella tendría una vida sin preocupaciones. Es en Miami, Florida, donde Adela vive con Alejandro Méndez. Supuestamente, él es su sobrino, pero a través de medios de comunicación, muchos han asegurado que en realidad es su hijo, pues el parecido físico es impresionante. Obviamente, como Adela ya tenía la vida resuelta, su hijo Alejandro no tuvo ningún contratiempo económico, pues además los medios de comunicación aseguran que él es hijo del expresidente mexicano. Por tal motivo, él ha podido estudiar cuantos cursos, talleres, que él ha querido en Europa. Justo dicen que él está estudiando la carrera de comunicación, ya que tiene el objetivo de dedicarse a la televisión, ya sea como actor, como presentador, como reportero, o el puesto que él quiera, pues varias fuentes aseguran que él ya tiene un lugar ganado en Televisa. Adela Noriega también tiene una hermana llamada Reina, y el parecido entre ambas es impresionante. Recordemos que incluso Cristina Saralegui les preguntó si ellas eran gemelas, pero dijeron que no. Reina sí está activa en redes sociales, y ella misma ha aclarado que su hermana no tiene hijos, y que específicamente ella se quiso alejar de la televisión y de los medios de comunicación porque así lo quiso ella, no porque alguien más le haya dado esa instrucción. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.